Hola amigos, soy Claudia Ramos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a repasar un par de tips para evitar el faul ofensivo. Bueno chicos, en el video de esta semana otra vez tengo de invitada especial a mi hermano, que va a ser nuestra defensa de hoy. Como ustedes seguramente ya saben, la falta ofensiva es cuando uno que está en el ataque hace contacto con un defensa que está bien establecido en su posición. Haz de cuenta, si yo ataco al aro y mi hermano, que es el defensa, está bien parado y yo llego y prácticamente me estrello, esto va a ser un faul en mí y no en él y voy a perder la posición. Entonces, como les comento, vamos a repasar un par de movimientos para evitar chocar con el defensa a la hora de estar atacando. El primero lo llamamos slide by. Vamos a empezar con lo que llamamos slide by, que consiste en una parada de dos tiempos donde después tú brincas para evitar el contacto con el jugador. Esto usualmente se usa una vez que uno está muy cerca de la canasta. Como pueden ver, prácticamente estoy brincando al lado del defensa para no chocar con él. Ok, vamos a practicarlo. Cuando utilizamos el slide by es súper importante que nos apoyemos con el tablero porque de por sí nosotros ya estamos en un tiro completamente de balance y tenemos mucha más posibilidad de enfocarnos en darle en el cuadro del tablero para que nuestro tiro pueda caer más que intentar terminarlo limpia. Entonces, nuevamente, llegamos el 1-2, brincamos y buscamos ese tablero. Nuestro segundo movimiento es un poco más conocido y es el spin move o el giro. Entonces, consiste en que cuando yo llego, en vez de chocar con mi defensa y hacer un fallo ofensivo, yo voy a hacer un giro y voy a terminar por el otro lado. ¿Ok? Repasémoslo. Cuando utilizamos el spin move es bien importante que está mi defensa y que yo haga el movimiento a conciencia. Yo quiero envolver a mi defensa y dejarlo fuera de la jugada. No quiero hacer un giro que sea como lateral, que le dé oportunidad a él de llegar al tiro o, peor aún, que me aleje a mí del aro. Entonces, además del spin move, de ser una muy buena herramienta para evitar el fallo ofensivo, también es una muy buena herramienta para llegar efectivamente hasta abajo del aro. Entonces, nuevamente, vamos atacando. Pegado, yo lo envuelvo y termino mi canasta abajo del aro. Nuestro siguiente movimiento para evitar el fallo ofensivo va a ser el Eurostep. Algunos lo conocerán, otros no, pero el Eurostep es un movimiento de colada donde prácticamente hacemos como un salto de gacela. ¿Ok? Entonces, en vez de hacer nuestra colada normal, como terminaríamos así, hacemos un salto de gacela lateral. Esto ayuda mucho porque a la hora de atacar el defensa, si mi defensa se planta adecuadamente, yo puedo usar el Eurostep para evitar hacer el contacto y aún así llegar abajo del aro. Repasémoslo fluidamente. Es muy importante cuando estamos haciendo nuestro Eurostep que hagamos pasos marcados y largos para que nos dé el espacio necesario para cortar al defensa. ¿Ok? Entonces, es importante que marquemos nuestro paso ahí para que el defensa diga, ah, va a atacar de este lado y ahí yo cambio de dirección y termino por el otro. También es bien importante que nuestros pasos sean largos porque a la hora de que yo haga un paso largo aquí, él reacciona y yo hago otro paso largo hacia acá, yo lo corto en la jugada. Si él intenta defenderme, ahí ya está el de él porque ahí él ya no está en posición. Entonces, es bien importante que mis pasos sean largos para dejarlo a él fuera de la jugada. ¿Ok? Repasémoslo todo junto una última vez. El siguiente tip para evitar el faul ofensivo es el Open Under. Entonces, este movimiento consiste en... Yo me encuentro con el defensa y en vez de hacer el contacto, paso por abajo con un Step Through para terminar la canasta. ¿Ok? Entonces, el movimiento lo voy a hacer así ustedes y haz de cuenta que aquí está el defensa. Yo llego, me planto y hago un Step Through para terminar la canasta. Es muy importante en todos los tips que estamos dando que nuestro ataque siempre sea controlado. Nosotros podemos tener todas estas herramientas de cómo reaccionar al defensa, pero es bien importante que nosotros nunca perdamos el control de nuestro ataque. Porque en todos los tips que estamos repasando es importante que nosotros podamos hacer frenos, movimientos en ritmo en vez de atacar con la cabeza hacia abajo y estrellarnos contra el defensa. Entonces, vamos haciéndolo una vez más para que lo vean y pasemos al siguiente. Ok, chicas, el último ejercicio para evitar el faul ofensivo es lo que se conoce como flotadora. Esta herramienta es o consiste en en vez de llegar hasta abajo del aro con una colada convencional, nos detenemos y hacemos, como lo dice su nombre, flotamos nuestro tiro encima de la defensa. Es bien importante cuando estamos haciendo la flotadora que nosotros nos vamos a detener y vamos a hacer esto justo antes de hacer el contacto con el defensa. Pero tenemos que detener nuestra inercia del tiro. O sea, es muy diferente... Ponte aquí para que lo vean de lado. Es muy diferente que yo llegue y haga mi tiro así y tire mi flotadora a que yo tire mi flotadora y no detenga mi inercia y caiga de todos modos en el defensa. Al yo caer en el defensa, eso va a ser faul ofensivo. Así que ojo con eso en este movimiento específico. Pero vamos repasándolo para que lo vean en movimiento. Como pueden ver, caigo yo en el mismo lugar donde me le ve. No caigo ni evado su cilindro defensivo. Y bueno, chicos, esos son los tips que tenemos para compartir con ustedes cuando queriendo evitar al defensa o queriendo evitar que nos marquen faul ofensivo. Es muy importante, como menciono, que siempre ataquemos de una manera controlada y que estemos muy atentos porque dependiendo la situación y la velocidad con la que estamos atacando, el movimiento de nuestro defensa va a ser la herramienta que vamos a usar. A esto me refiero de que tal vez no siempre la flotadora va a funcionar. Tal vez no siempre el spin o el open-under van a ser la respuesta. Entonces siempre hay que practicar diferentes herramientas que podemos usar para tenerlas a la mano y que nos salgan naturales a la hora del juego. Bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario o pregunta, los invito a que la dejen en la sección de comentarios de aquí abajo. También, si les gustó este video, los invito a que le den like y se suscriban al canal para que no se pierdan de nada de contenido. Y por último, los invito a que me sigan en todas mis redes sociales como ClaudiaRamosMX. Bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima. ¡Chao!